Realmente fue buena, pero lamentablemente el tema de lo que es esta videollamada, toda esta nueva era de la tecnología, no convoca a mucha gente. Pero realmente salió bien, fue rápida, concisa y productiva, ¿no? Por suerte, todo bien, por suerte tenemos que decir que salió bien. ¿Se renovaron autoridades? Se renovaron autoridades, todavía no podemos andar diciendo mucho porque el tema que está aprobado está a través del PRJ, pero bueno, sí, se renovaron autoridades. En realidad fueron, entre nosotros hemos recambiado y se ha incorporado gente nueva, ¿no? Obviamente que aprovecho ahora para decirle al socio que quiere participar, fuera que hay una comisión armada, también es bienvenido a aportar sus ideas y ayuda, ¿no? En esta nueva etapa vas a estar en la conducción. Sí, no, quiero decir mucho, pero sí, vamos a estar en la conducción, así que... Así que, bueno, seguiendo, seguís como siempre, ¿no? Para adelante, apoyando y generando cosas nuevas. ¿Pudieron aprovechar el momento para hacer algún balance, esta situación complicada, de las actividades que siempre tienen agenda y se fueron postergando? Sí, bueno, la asamblea más que nada fue un tema de aprobación de balances y todo tipo de cosas, se informó un par de cosas nuevas. Y bueno, por suerte la Casa Alemana, que es nuestro gran objetivo, nunca paró, por suerte siempre sigue en firme y pasitos cortos, pero adelante, ¿no? Bueno, está lo impresionante por la nieve, se ve la Casa. Sí, realmente esto es una foto imperdible, ¿no? Hace muchos años que nieve en la villa tanto, así que hemos sacado ya un par de fotos que ya vamos a estar publicándolas. Es duro realmente poder haberse ido avanzando, pese a la adversidad, a lo complicado que está la situación económica general, pero la Casa se ha ido, como decís, de a poco, pero avanzando. Exactamente, como ya lo habíamos dicho antes, fuera de la pandemia, todo este tema que económicamente trae problemas, ¿no? Nosotros tuvimos suerte de poder continuar y dar pasos importantes, chiquitos, importantes, como decía antes, y fuertes, ¿no? Gracias al aporte de los socios y de varios donadores que bien se apiaban de nosotros y realmente nos ayudó muchísimo. Y una de las celebraciones que ha sido clásica antes de la pandemia, que es el solsticio de invierno, ¿están pensando cómo la van a realizar? ¿Si se va a poder realizar este año? ¿De qué modalidad? Sí, bueno, una de las cosas que se trató después de la Asamblea es el tema del solsticio, que, bueno, este sería el segundo año que no se puede hacer, pero este año tomamos una iniciativa distinta, es vender la sopa, por ahí con un agregado más, con el glúo vaina. Y, bueno, estamos terminando ahora de definir bien la fecha. La idea era hacerlo para el 21, como todos los años, pero no, no vamos a llegar. Así que, bueno, calculamos que dentro de poquito ya vamos a empezar a dar publicidad de eso y cuando ya tenga más bien la fecha y la modalidad de cómo va a ser, también lo vamos a estar informándolo. ¿Está la decisión tomada de realizarla de alguna forma? Sí, sí, la decisión está tomada. Ahora va a depender de algunos detalles de tiempo, lugares, para hacerse, cómo la distribución, así que ya casi lo tenemos nuevamente listo, pero bueno, hasta que no lo definamos bien, en estos días no vamos a estar informando. Sí vamos a estar informando que se va a hacer, que vamos a vender, todo sea para el aporte de Rosamunde y ver cómo se hace la distribución. No, no.